Pícoro, pícoro, Daimaku, Daimaku, por allá pasó Goku, por acá pasó Vegeta y le metieron la... ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Batallas en Dragon Ball Zero vs 2. El día de hoy estamos... ¡Epsilon! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué nunca puedo grabar un capítulo sin que me estén molestando? Te quiero preguntar algo. ¿Qué? ¿Se puede saber en dónde te habías metido todo este tiempo? Estaba de vacaciones, caray, me las merezco. Llevó mucho tiempo trabajando en la industria, me decía unas vacaciones. ¿Vacaciones de qué? Si no haces nada. Claro que trabajo. Ustedes son los que nada más se la pasan atrás de las cámaras, fregando. Uno trata de comenzar el capítulo y ahí están. ¿Y a dónde se supone que te fuiste? Me fui a este... ¿Cómo se llama este lugar? Este... A San Pedro de las Pitayas. Ah, sí, muy bonito. Una playa bien bonita. Sí, te fuiste por mucho trabajo, ¿no? No, la verdad es que me fui porque dicen que preparan un mate de guayaba bien rico, entonces yo nunca he comido guayaba. Puros vicios. Soy extraterrestre y me gusta la guayaba, ¿qué les digo? Guayaba, así como no. Sí, guayaba, ¿por qué? Fuiste por cosas ilegales, seguramente. Ok. Bola de malpensados. Claro que no. Digo, bueno, es que soy extraterrestre, entonces la guayaba para nosotros sí es medio adictiva. Y pues es eso, ¿no? Sí, las adicciones, las adicciones. Oye, ¿por qué no se callan ya de una vez y me dejan empezar con mi capítulo, Chihuahua? Pues tú. Ustedes nada más se agarran interrumpiendo como siempre. Pues tú empiezas. Bueno, ahí voy. ¿Tengo que saludar otra vez? No, ya no. No, ya saludé. Bueno, va de nuevo. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta? No, ya lo dije. El día de hoy estamos continuando. Bueno, estamos con un nuevo capítulo de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2. Después de que han terminado mis vacaciones porque ustedes estuvieron pidiendo mucho Dragon Ball Xenoverse y porque hoy me levanté con ganas de jugar Dragon Ball Xenoverse. Así que me dije a mí mismo, óyeme, ¿por qué no hacemos un video de Dragon Ball haciendo algo que me han estado pidiendo muchísimo? Desde hace tiempo, lo sé, pero la paciencia tiene su recompensa. Hoy por fin es el día. La batalla más épica, más equipa. La batalla más épica de todas. La batalla legendaria. Mejor que Marvel contra Capcom. Mejor que Alien contra Depredator. Mejor que el Real contra el Barça. Nada se compara a lo que estamos a punto de ver el día de hoy. El Super Saiyajin de la Selva contra Epsilon. Carnacha. Sí, ustedes lo pidieron. Y aquí está para todos ustedes. Y si el video les gusta, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario si quieren que sigamos subiendo videos de batallas. Y tal vez, tal vez y solo tal vez, el ganador de la batalla del día de hoy, en la siguiente, tenga que pelear contra mí. Es injusto, yo lo sé, soy el guerrero más poderoso de este universo, pero pues que sí le va a hacer, es lo que hay. Así que, señores, mucho apoyo y vámonos a la batalla del día de hoy. Dos grandes guerreros, una batalla legendaria y solo un ganador. ¿Quién será el vencedor de este épico enfrentamiento? ¡Ting, ting, ting! ¡Que suena la campana! Y comienza este combate. Comienza con una patada fuertísima de Epsilon Garnacha justo en el trasero del Super Saiyajin de la Selva. Que responde rápidamente con una serie de patadas asesinas y se le escapa a Epsilon Garnacha de las manos. Bueno, en realidad se le escapó de las patadas asesinas. Porque es lo único que sabe hacer aparentemente en el Super Saiyajin de la Selva. No, está cambiando de táctica. Está tratando de meter golpes. ¡Maníacos! ¡Monstruosos! ¡Wow! ¡Qué buen Kame Kame! ¡Qué buen Kame! ¡Oh, un cabezazo de Epsilon Garnacha! La serie de patadas. ¡Remolino de los brazos panzazo! Y el azote de los gordos cae sobre el Super Saiyajin de la Selva. Que rápidamente se repone y le mete una cachetada asesina. Porque todos los golpes del Super Saiyajin son asesinos. ¡Oh! Por poco llevaba esa entrada de Epsilon Garnacha. Parece que esta rivalidad ha estado esperando por mucho tiempo. Epsilon Garnacha por demostrar que no por ser gordito, no se puede defender de un Saiyajin. Pero la batalla es a tres rounds. Es el mejor de tres. ¡Es! Esta batalla la va a ganar el mejor de tres rounds. El primero, al parecer, está en las manos del Super Saiyajin de la Selva. Que se lo está nalgueando. Se está nalgueando al pobrecito de Epsilon Garnacha con una serie de patadas. No, no, no. Espere. Esto todavía no está escrito. Esto todavía no está escrito. Epsilon Garnacha podría darle la vuelta porque al parecer el Super Saiyajin de la Selva está tonto y no atina nada. ¡No! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué estás haciendo, Super Saiyajin de la Selva? No, no nos falles. No puedes detenerte de esa manera. Bien. Lo tienes en tus manos. ¡Una patada más! ¡Una patada más! ¡Pero qué te sucede! ¡No! Ahí está. Todo tu... ¡Bien! El primer round es en esta esquina para Epsilon, el Super Saiyajin de la Selva. Un aplauso al ganador del primer torneo... Del primer torneo... De la primera batalla, señores. Vamos por el segundo round. Cambio de lado, señores. Queremos una batalla limpia. Nada de cochinadas, por favor. Nada de puerqueses. Todos tenemos que... ¡Wow! ¡Pero qué respuesta! Epsilon Garnacha. Unos azotes y hundados en el piso unas desapariciones, manzazos y remolino asesino. ¡Oh! ¡Pero qué manzazo! ¡No, no, no, no! ¡Parece! ¡Parece como que este señor se ha convertido en Super Saiyajin! ¡Pero qué le está pasando al Super Saiyajin de la Selva, señores! ¡Ni siquiera parece que sea el mismo de la batalla anterior! ¡Oh! ¡Esperen un momento! ¡Se está recuperando! ¡No! ¡Retiro completamente lo dicho! ¡Al parecer no puede hacer nada en contra de Epsilon Garnacha! ¡No, no, no, no! ¡Esperen un momento! ¡Esperen un momento! ¡La batalla se está igualando! ¡La batalla se está igualando! ¡Sí! ¡De hecho están demasiado parejos! ¡No, señores! ¡Yo pensaba que esta batalla estaba en manos del Super Saiyajin de la Selva! ¡Pero me arrepiento de haber pensado semejante cosa! ¡Semejante cosa! ¡Epsilon Garnacha! ¡Es un monstruo asesino! ¡Pero qué está haciendo! ¡Pero qué está haciendo! ¡Parece que está cargando aquí! ¡Pero cómo en un momento como este, señor! ¡Cómo se le ocurre hacer semejante tontería! ¡No, no, no! ¡Parece que lo tiene todo perfectamente! ¡Oh! ¡Potencial desatado de parte del gordito Epsilon Garnacha! ¡Esto podría estar definido, señores! ¡Si el Super Saiyajin de la Selva no hace algo inmediatamente! ¡Si no se transforma en Super Saiyajin! ¡Parece que está subestimando a Epsilon Garnacha! ¡Parece que se siente la gran cosa porque lleva un round de ventaja! ¡No! ¡Parece que ni siquiera necesita el poder del Super Saiyajin! ¡Podría darle la vuelta a esta batalla en un instante! ¡Pero Epsilon Garnacha responde con un Kamehameha Kaioken asesino maníaco! ¡Pero qué está pasando aquí, Dr. García! ¡Parece que esta pelea está definida a favor de Epsilon Garnacha! ¡No, esperen! ¡Super Alma activada! ¡Debo eliminarte! ¡Parece que Epsilon, el Super Saiyajin de la Selva, tenía un asma con la manga! ¡Está con inmortalidad! ¡Está con inmortalidad y podría darle la vuelta a la pelea en un 2x3! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡No! ¡No! Un golpe certero justo en la narizota del Super Saiyajin de la Selva termina convirtiéndose en su derrota. El segundo round es para Epsilon Garnacha, el Super Saiyajin de la Selva. ¿Quién ganará? Esto está demasiado igualado. Aquel que gane el siguiente round será el vencedor de este pequeño y ridículo torneo. ¡Pero qué pedazo de torneo estamos contemplando, señores! ¡La batalla está muy igualada! ¡No me gustaría ser ninguno de ellos dos! ¡Porque la presión! ¡La presión se puede sentir! ¡Parece que Epsilon Garnacha activó su almaceta! ¡Que le regenera pida! ¡Qué caramba le dio su almaceta! ¡Wow! ¡Parece divertido! ¡El almaceta se activa nuevamente! ¡Y termina dándole la vuelta a la batalla en un inesperado momento! ¡Oh! ¡Qué patada por la retaguardia, señores! ¡Eso no es de hombres! ¡No, no, no! ¡Ataque por la retaguardia este cobardes, Epsilon Garnacha, por favor! ¡No haga semejante cosa! Aunque todos los personajes de Dragon Ball atacan por la espalda, al parecer. Aquí es algo legal, digo. No se mete el honor de nadie. ¡En duda, pero qué te pasa, Epsilon Super Saiyajin de la Selva! ¿Cómo te pones a recargar aquí en un momento como ese? ¡Te está sirviendo de pechito para Epsilon Garnacha! Parece que este torneo podría quedar en manos. En manos, pero en manotas. Porque ese Epsilon Garnacha tiene unas manotas que no manches. A ver que sí duelen. No me gustaría ser yo quien reciba unos puñetazos de semejante cantidad de puños. Oh, parece que la toma de la cámara no es lo más favorable para nosotros. Por un momento no pude ver nada de lo que estaban haciendo. El Super Saiyajin de la Selva se recupera. Aparece por la espalda. Ataca. ¡Pero qué vuelta! ¡Pero qué vuelta la batalla! ¡Todo parecía estar en manos! ¡Pero está a punto de perecer ante el poder inigualable de un Saiyajin! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Parece que algo tiene planeado el Super Saiyajin de la Selva! ¡Sí! ¡Lo acaba de hacer! ¡Se acaba de transformar en Super Saiyajin Blue! ¡Parece que tenía el as bajo la manga! ¡Está esperando! ¡Está esperando el momento justo! ¿Pero qué te pasa acaso? ¡El Super Saiyajin de la Selva está jugando con su comida! ¡No, no, no! ¡Le falta el respeto por completo a Epsilon Garnacha! ¡Que lo pesca! ¡Con sus enormes manos! ¡No, sí le da unos azotes cual Hulk en el suelo! ¡Y podría darle la vuelta a la batalla! ¡Si Epsilon, el Super Saiyajin de la Selva, no hace algo pronto! ¡Parece que sigue jugando! ¡Le dice, ven, alcánzame si puedes! ¡Y en cualquier momento se dará la vuelta! ¡Y le va! ¡Sí! ¡Justo lo que dije, señores! ¡Da la vuelta! ¡Y termina con esta batalla! ¡Qué forma tan humillante de vencer a su rival! ¡Todo este tiempo tuvo ese as bajo la manga guardado! ¡Y lo quiso sacar hasta el último momento para poder humillar a su rival! ¿Por qué estoy hablando así? ¡Qué ridículo! ¡Soy el peor narrador de batallas que puede haber en el mundo! ¡Pero parece ser que este combate y este ridículo torneo ha terminado en manos de Epsilon, el Super Saiyajin de la Selva! ¡Un aplauso para el campeón, señores, que se lo tiene bien merecido! ¡Y será que tendremos otro ridículo torneo en el que Epsilon, el Saiyajin de la Selva, se enfrentará a Epsilon! ¡Epsilon, el Supremo Poderoso! ¡Sí! ¡Así me llamo a mí mismo y qué! ¡Wow! ¡Pero qué pedazo de batalla acabamos de ver, señores! ¡Eso sí que no me lo esperaba, eh! O sea, no que no me esperara que el Saiyajin de la Selva iba a ganar. La verdad, eso sí lo esperaba. Lo que no me esperaba es que Epsilon Garnacha iba a terminar ganándole un round. ¡Uno! ¡Que eso ya es muchísimo decir! Digo, los Saiyajins se les respeta, son poderosos y en defensa de Epsilon Garnacha, pues sí, es nivel 65 en comparación del nivel 90 y tantos que es el Super Saiyajin de la Selva o algo así. La verdad, ni siquiera estoy seguro de qué nivel es, pero la cosa es que era más fuerte y quedó comprobado en las batallas del día de hoy. ¡Señores! Espero que les haya gustado este video y si les gustó, no se olviden de apoyarlo con un poderosísimo like, con un grandísimo comentario. Si quieren seguir viendo más batallas de Dragon Ball Xenoverse y el ganador del torneo del día de hoy, el ridículo torneo, porque así es como se llaman los ridículos torneos de Epsilon, el ganador de hoy puede enfrentarse en el próximo contra mí. Sí, 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 sí. Puede enfrentarse a mí o incluso antes de pelear contra el ganador podríamos pelear contra el perdedor. Digo, uno nunca sabe. Fue derrotado en esta batalla, pero puede que tenga técnicas que me pongan en peligro a mí. Uno nunca sabe con lo que se puede topar, así que si algo he aprendido es que en la batalla jamás debes subestimar a tus enemigos. Por aquí vamos a dejar este video, espero que les haya gustado. Su like, su comentario y suscríbete si no te has suscrito para más videos. Por el día de hoy yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Espérenme, que no me puedo despedir. Ahí voy. ¡Ciao! Eso, justamente así. Ridículos torneos de Epsilon Games. Solo aquí, en este canal. No se los pierdan. No se los pierdan.